Bien, también, bien, amiga. Gracias por permitirme conversar contigo y, bueno, un poco conocer acerca de este bonito trabajo, de este bonito proyecto llamado SonBuenasNoticias.art, de arte, ¿no? Pero antes de eso, Daniela, yo quisiera que nos comentaras, nos contaras, porque me estabas diciendo que ya tenías varios años viviendo aquí en Miami, y nos contaras un poco acerca de tu historia como migrante. Cuéntanos. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué te decidiste venir a Estados Unidos? ¿Cuál era el objetivo? Háblanos. Bueno, querido Sergio, primero agradecida contigo, con tu equipo y con Dios de darnos este espacio para hablar de cosas positivas. ¿Me escuchas bien? Sí, 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 sí. Estoy aquí en Miami, tengo siete años viviendo aquí. Me vine por temas políticos, yo pensé que nunca me iba a salir de mi país, y pasaron varias cositas, y bueno, me tuve que quedar aquí por protección, por integridad, y bueno, extraño mucho mi país. Gracias a Dios tengo aquí a mi mamá, pero mi papá está en Venezuela, tengo siete años que no veo a mi viejo, que tiene 88 años. Entonces eso es corazón palco. Entiendo perfectamente, todos pasamos por eso, ya yo voy para poco más de cinco años y medio, que no veo a mi familia estar allá también. Sí, todos pasamos por esta situación, no es la única, como quien dice, ¿no? Sí, somos muchos los que estamos viviendo eso. Pero bueno, tratamos de vivir el día a día y eso, aprovechar cada momento del día para seguir adelante. Te viniste, te viniste y comenzaste de inmediato con este proyecto, Daniela. No, yo llegué, me quedé aquí a vivir con mi hermana, que vive aquí gracias a Dios, empecé a trabajar, yo soy gerente de logística de una empresa de puertorriqueña, y empecé a hacer mis trabajos como todos los venezolanos, de catering, de misionera, de promotora, de lo que salga. Yo soy publicista de profesión con especialización en marketing y, bueno, productora de cine. Entonces, nada, entre una cosa y otra, el trabajo que venía, todos dignos, todos chéveres, gracias a Dios, lo iba haciendo. Me saqué, como dice John Harris, como todo el mundo, mi papelito es realtor, pero no es así. Entonces, tengo, Sergio, ahorita tres trabajos, porque, bueno, así es la vida del que vive acá. Y chéverísimo, ¿no? Gracias a Dios. Pero, son buenas noticias, sale de un momento de oscuridad, del mundo y de mi corazón. Esto comenzó cuando empezó la guerra de Ucrania, ¿ok? El año pasado, como en marzo, yo soy insomne y muy adicta a las redes sociales. Y entre, cuando empezó todo este tema, lo que me empezó a pasar es que, como dormía dos horas diarias, todo el tiempo tenía el teléfono en la mano. Entonces, la alarma se me prendieron en el cuerpo. O sea, te estoy hablando de que después tuve el realize de qué fue lo que me pasó. Pero empecé a estresarme de una manera, a llorar, a estar triste. Decía, ¿pero qué hago yo? No conozco una sola persona de Ucrania, ni un ucraniano que sea amigo mío en Venezuela. Pero, ¿qué hago por ello? Pero, qué tristeza. Pero, o sea, empezó un momento que yo me sentía totalmente deprimida y menos dormía, menos dormía. Y más veía, más consumía redes sociales. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, a ver, no tengo, primero no puedo hacer nada. Fue primero así como lo primero que pensé. Dije, estoy desarmada. ¿Qué hacemos, no? Más que rezar. Eso fue lo que yo creo en Dios y dije, bueno, vamos a rezar. Entre todos estos días me di cuenta, Sergio, tú y yo que somos comunicadores, que las redes son tan impactantes que tú estabas viendo y estábamos viendo una guerra en vivo. Eso antes no pasaba. Tú antes veías una foto, te contaba el abuelo del abuelo. ¿Sabes? No estaba en tiempo real sucediendo todas esas cosas tan terribles. Plus, la pandemia, plus, que aquí en Estados Unidos pasan cosas terribles también, ¿no? Entonces, bueno, el mundo está así, patas arriba, pero bueno, tenemos que seguir viviendo. Somos venezolanos. Y en alguna de esas noches, desvelo yo que soy publicista, me paré y dije, tengo que hacer algo positivo, ¿no? Entonces empecé que voy a hacer unas ropas con unos mensajes de paz, con unas cosas budistas, que cuando yo me paré en el metro trail, el de al lado se ría porque ve algo positivo, ¿sabes? Bueno, empecé como a lo que era un brainstorming mío y yo, perdona que hable así, pero yo soy así, con lo que... No te preocupes. Caraquela. Tranquila. Muy caraquela. Entonces, mi hermana es guionista y tengo unos amigos que son creativos, entonces les empecé como a echar el cuento y mi hermana me dijo, ya va, Daniela, tú lo que quieres es tener noticias positivas. Entonces empezamos a darle vuelta a todo y se transformó, para hacerte el cuento largo, corto, en que a través de mis redes sociales convertí mi red social personal, Daniela Rebas Páez, en sonbuenasnotices.art. Entonces dije, de mí solo va a salir algo positivo, porque así sea un granito, si yo puedo sacar una sonrisa, si puedo hacer algo chévere por otro, pues yo siento que estoy sanando. Plus mi relación con Venezuela, Sergio. Yo soy como una arepa, o sea, más criolla, imposible. Yo todos los días hablo como un venezolano, todos los días. Entonces esto se fue convirtiendo, que yo digo, esto es una bendición, cuando uno le pone el sentimiento positivo y la buena intención, todo crece. Igual cuando uno está en modo negativo, todo crece con esa energía. Entonces yo estoy muy contenta, porque se convirtió en que ahora son buenas noticias. Yo le digo que es una vitrina de talento venezolano. ¿Qué hago yo? Promociono, apoyo, hago homenajes a artistas y músicos venezolanos desde cualquier parte del mundo donde se encuentren. O sea, los buenos somos más. Yo aprendí el imán de lo positivo. Yo sé que hay mil cosas, hay mil venezolanos, o toda, mucha gente en el mundo haciendo lo que es y lo que no es, no importa. Yo decidí para mi salud mental, porque es la mía, unirme con Venezuela, con mis venezolanos como tú. Tú eres una buena noticia, yo te quería entrevistar a ti. Porque son de estos venezolanos que nos llenan de orgullo, ¿sabes? Porque yo sé que tú ayudas a los venezolanos. Entonces, más o menos, estamos haciendo como en diferentes formas, como dar un apoyito y se ha convertido en que yo recibo bendiciones diario. Todos los días publico a alguien, Sergio. Entonces, son artistas plásticos, peloteros, chefs, músicos, muchos músicos. O sea, que se ha extendido más allá de lo que es arte. Ya no solamente música y arte, sino que has ido más allá. Y la idea es, pues, contar historias de gente que lo está haciendo bien, ¿no? Claro, fíjate tú, esto es como si fuera un magazine. Pero yo sigo diciendo que es arte, querido Sergio, porque el arte tiene muchas aristas. Entonces, arte es un chef, arte es un deportista. Pero no me salgo mucho de allí porque me mandan miles de noticias. O sea, ahora yo estoy llena de noticias. Entonces, ¿qué hago yo? Creo un formato donde, por ejemplo, tú creo que lo viste, Che Hurtado o Alberto Ibarreto, entonces me dicen, Te mola, Dani, te tengo una buena noticia. O sea, esa línea que venga de semejante artista venezolano, ¿sabes? Entonces, la idea es decir que lo están haciendo bien, entrevistarlos, entreviste a Jerry Weill, a Ismael, de un solo pueblo. Tengo 400 entrevistados ya. Y ellos se dirigen a mí, porque yo les digo a todos, como estudié esto en las redes sociales, existen las redes sociales que es Repose de Repose. Bueno, yo voy a hacer un Repose de lo que Sergio habló hoy. No, no, no. Yo hablé con Sergio Novelli, le pedí una información. Entonces, la gente, los protagonistas son ellos. Entonces, ellos dan la cara. Saludos, la gente son buenas noticias. Este, Gualberto Ibarreto. Daniel, acabo de estrenar un nuevo videoclip de Ignacio Salvatierra, para que lo compartas con tu gente. Entonces, es tan bello que yo lo que hago es recibir bendiciones. Claro, claro. O sea, esto es gratis. Yo no le cobro a nadie. Este es mi tercer trabajo. Entonces, yo lo hago gratis, por amor, a Venezuela. Ya vendrán unos esponsos maravillosos que me ayudarán a darme gasolina para seguir en esto. Exacto. Quiero seguir. Pero bueno, ese es el cuento un poquito. No, no, no. No te dejo hablar. Está muy bueno. Ahora, yo te iba a preguntar, pero ya me respondiste, porque te iba a preguntar que si siempre recibes buenas noticias. Por lo que veo, sí, todos los días hay buenas noticias. Lo que pasa es que, claro, siempre esto, yo que trabajo con noticias, pues siempre lamentablemente la noticia negativa es la que resalta. Y te entiendo perfectamente. Yo también a veces por sanidad mental, pues busco la manera de también publicar cosas que inspiren y tratar de que el público que me sigue no solamente reciba la información, que a veces no es tan buena, que a veces no es tan positiva. Pero bueno, con mi trabajo, en mi caso particular, como periodista, no me toca decir si es buena o mala. Sencillamente decir la noticia y ya. Pero a veces digo, oye, ¿por qué no hacer esto también para que la gente tenga un poco de ánimo? Como tú decías, pues efectivamente mostrarle al mundo, sobre todo cuando ha habido una avalancha en muchas partes de América, sobre todo en contra de los venezolanos, decirles, mira, hay gente talentosa que hace cosas súper buenas y que hay que destacar para que efectivamente, pues resalte en todo caso lo bueno y no lo malo. Claro, que sí, Sergio. Yo, existen todo tipo de noticias, como tú dices, que tú como periodista tienes que informar. Pero sin embargo, tú tienes una inclinación, porque yo te sigo hace mucho tiempo, de traer lo bueno. O sea, tú has entrevistado gente que yo he entrevistado, ¿sabes? Entonces, el director de la orquesta Cruz Diez, Cheo, Gualberto, o sea, todo ese tipo de gente. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que mientras llenemos en las redes sociales, que hayan más, más ventanas de cositas positivas. Entonces, tal vez uno en esa búsqueda random en las redes puede sentir esperanza, estar... Una de las cosas que, bueno, me está pasando mucho con los venezolanos dentro de Venezuela, porque yo monto aquí uno que está en Suiza, otro que está en Güigüe, otro que está en Calabozo, pero otro que está en otro país en Argentina. Los venezolanos están pasando mucho trabajo con las comunicaciones, ¿no? Entonces, a veces lo voy a entrevistar como estamos tú y yo, se cae la comunicación, no hay luz, Daniela, no puedo, ya va un momento. Entonces, yo siento que yo estoy abriendo una ventanita, porque aquí hay personas muy conocidas, muy conocidas, para nosotros, medianamente conocidas y los nuevos, pero factor común, que sean buena nota, porque yo lo siento en la vibra cuando hablo con ellos, yo los busco, Sergio. O sea, a mí me llegan buenas noticias, pero yo las busco. Y es un elemento multiplicador, es como cadena de favores, mi película favorita, ¿sabes? Que si yo hago un poquito por este y por este, ese hace por el otro, y se han hecho unos contactos que tú no sabes. Por ejemplo, la rondalla venezolana está grabando un tema de Ignacio Salvatierra, que yo lo monté porque le hizo un tema a Gualberto Ibarreto. Entonces, esa conexión la hicieron a través de mí. Los tres tristes tigres se conectaron con gente que los va a llevar para otro sitio. O sea, yo creo que es un elemento multiplicador de buenas noticias. Y yo, ojo, a mí me pasan cosas también, yo lloro, yo extraño mi país, soy humana. Pero digo, es tan bonito que ya la gente se voltea a mí y me dice, Daniela, es que gracias, porque todos los días prenden el Instagram y todo el día yo estoy diciendo, saludo, solo les tengo una buena noticia. Mañana voy a estar con Sergio Noveli, talento venezolano, orgullo venezolano, ¿sabes? Y se preparan para que algo bueno viene. Muy breve, a veces hago entrevistas que son largas, la gente se extiende, no las voy a cortar por los momentos. Pero siento que esto es sanador, Sergio, para el venezolano y para... Y me gustan mucho esos venezolanos que tienen poca cobertura, poca señal, no importa. Yo hablo de ellos, o sea, creo que los estoy apoyando de alguna manera. Y me siento que estoy sanando mi relación con mi país. Qué bonito, qué bonito, efectivamente es así. Ahora, fíjate, tú, hay un comentario aquí que te lo voy a leer para que, no sé, de pronto nos comentes tú. Dice alguien aquí, lo lamentable es que a veces no es fácil sacar noticias buenas de Venezuela. A veces están manchadas siempre por algo. Qué importante. ¿Cómo haces tú para eso, filtrar? Que lo que se hace, no solamente en Venezuela, en cualquier parte del mundo, que realmente sea positivo. Claro, yo entiendo y nunca he recibido ningún comentario así como extraño en mis redes. Y sé que no nos pregunten esto, porque la verdad, yo lo selecciono, Sergio. Primero creo que tienen que tener todo el mismo nivel. O sea, yo, así tú hayas sacado una canción, pero si no eres muy bueno, como puede ser el otro que estoy poniendo, o sea, yo trato que tengan el mismo nivel y yo selecciono lo que pongo. Entonces siempre hay, señoras y señores por todo el mundo, un artista que esté haciendo unos cuadros hermosos, un cantante, ese cuatro tríos, o sea, hacemos... Bueno, y todo tipo de música también, exacto, sí. Claro, entonces yo lo selecciono para contestar a las personas que preguntaron. Yo selecciono lo que pongo, es mi filtro. Porque me ha llegado cualquier cosa, una gente ahí rascando una guitarra y uno es que, no lo voy a poner. Claro, 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 porque... Con mucho respeto, pero tampoco puedes colocar exactamente todo. Claro, con todo el respeto del mundo. Todos tenemos este talento adentro, todos somos seres de luz. Pero bueno, unos más virtuosos que otros y ya. Pero sí, las noticias están buenas y malas por todos lados. Yo busco las buenas, yo las busco. Mira, y esto definitivamente te hace nada. Ya no duermes nada más que dos horas, te preguntas. ¿Sigues durmiendo dos horas? No, ya no. Ya estoy durmiendo más, pero ahora me pasa que estoy tan feliz que hoy... Tengo entrevistas con Sergio. Entonces, ¿sabes? Me da emoción, pero ahora me cambió el mood. Porque, bueno, mi hermana que hace biomagnetismo y todo esto, que es súper sabia, me dice, si tú estás, si tienes insomnio por algo positivo, no está mal. Si estás angustiada, es ahí donde hay que estar. Ah, y también, Sergio, no te he contado lo que estoy haciendo en el Manic, aquí en Miami, la producción. Te tengo que contar esos conciertos también que me llevé a la gente, son buenas noticias para una tarima. Ok, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Ajá, que me gusta, me encanta porque tú eres una ventana chévere y de Miami también los que están aquí. En el Manic, que es el templo de la salsa, que es de tu amigo, Mauricio. Mauricio Alcán, sí. Sí, señor. Me llamaron, fíjate tú, qué lindo. Yo con mi son buenas noticias me llama un día uno de los socios del Manic y me dice, yo quiero hablar contigo porque yo quiero que tú me manejes el miércoles o el jueves que sean unos conciertos diferentes como la gente que tú montas y son buenas noticias. Entonces, por supuesto yo, viva Venezuela, mi patria querida, saqué mis caballos de batalla, sea Daniela Padrón, 12, 4, 3, Eduardo Ramírez, o sea, todo, porque además que yo digo, la movida, otra de las cosas que es una bendición, conservo para el venezolano, es que siento que la movida cultural en Venezuela y aquí en Miami, porque esto es como, yo vivo aquí en Caracas. La movida cultural venezolana ha crecido mucho en todas partes del mundo, porque donde quiere que haya un venezolano, tú ves como todos impulsan justamente este trabajo, Daniela. Es importante, yo lo veo, lo percibo también, que trabajo con redes sociales y que me llega muchísima información, pues con un trabajo maravilloso que están haciendo, por ejemplo, en Argentina, el Latin Box Vaccine, por decirte alguien, en España, tú lo nombraste hace rato, la Orquesta Cruz Ríos, entre otras. Es decir, hay un movimiento cultural en diferentes partes del mundo y además, no solamente con música venezolana como tal, sino también música hecha por venezolanos que también, bueno, también es comercial y que también llega a otros públicos, ¿no? Claro, aquí, bueno, observando Florentino, toda esta gente, Oscarcito, que escribió en Parma Cantoni, o sea, yo digo, Dios mío, es un momento, en medio de todas las cosas raras que pasan, es un momento de luz para los músicos venezolanos porque han sido tan buenos y, como tú dices, no solo es música venezolana, hacen jazz, hacen todo lo que les pongan, pero en Venezuela hay una movida porque yo veo conciertos, están volviendo, no importa, o sea, Sergio, yo creo que en medio de todos estos temas políticos que existen en nuestro país, he percibido y me han dicho mis amigos venezolanos que están sobreviviendo, viviéndole aquí y en ahora, y, bueno, si les gusta la música, vaya a su concierto, ¿sabes? Están volviendo a salir, y bueno, por ejemplo aquí, en estos conciertos que yo he hecho en el Maní, son miércoles o jueves, los invito, el último miércoles de este mes y todo julio tengo una agenda de seis conciertos y, ¿cuál es la idea? Que me fui otra vez para el Maní, perdón. Sí, sí, yo te interrumpí, ya me reclamaron por aquí que te interrumpí la conversa, pero bueno, cuéntanos más, terminame el cuento del Maní. No, no, yo hablo, yo hablo mucho, pero además que quiero decirte tantas cosas, y esta es una ventana para tanta gente que te ve, ¿no? Y que te quiere como yo. Que lo que me gusta es que por son buenas noticias me llaman los del Maní y me dan la oportunidad de producir eventos, conciertos, que no sean salsa. Entonces ellos son viernes y sábado, su rumba, su salsa, y los jueves o los miércoles, ahorita van a ser los miércoles, se montan jazz, boleros, o sea, todo lo que tú quieras, folk, he montado todo, Natacha Bravo, Eduard Ramírez Project, o sea, y todos son venezolanos. Entonces yo voy a empezar a variar la nacionalidad, pero lo que quiero decir es que para mí, yo digo, Dios mío, yo a estos tipos que los quiero tanto, los admiro, y los estoy promocionando por son buenas noticias, me los estoy llevando en la manito como si fuera a mis hijos para un concierto, y los cuido, y entonces, nada, siento que se multiplica, Sergio, la buena intención, y yo lo que quiero es, pues, seguir aportando algo. Sí, lo importante es que definitivamente, pues, se abrió un camino dentro de esto, que como tú bien comentabas al principio, pues, comenzó como algo que nació dentro de ti, como para sonarte tú misma, y terminó siendo, bueno, porque no puede ser perfectamente un trabajo hasta rentable, ¿no?, en el futuro. Así que, bueno, ya poquito a poco vas creciendo más y más y más, y ahora montando, pues, también el concierto, y esta plataforma maravillosa que te da la gente de Maní, maravilloso, ¿verdad?, qué bueno, qué bueno. Ay, sí, estoy muy feliz, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tomar el tiempo y seleccionar este espacito para, y por favor, todos los venezolanos que me estén viendo, músicos, artistas, escríbanme a sonbuenasnoticias.art, que yo voy a verlos, tomarlos en cuenta, todos son importantes para mí, para Venezuela, y también estoy abriendo, Sergio, imagínate tú, ¿sabes las migas de España? ¿Sabes quiénes son las migas? Unas cantantes que son todas flamencas, eso, ¿no?, me mandaron un mensaje a Son Buenas Noticias, el Día de la Mujer, este, he tenido intervención de algunos artistas internacionales, entonces yo creo que esto se pudiera ampliar, pero el tema, el fin, el fin es dar buenas noticias, por eso se llama Son Buenas Noticias, el que me siga, nunca va a ver nada negativo, eso lo verán en otras redes, aquí. Exactamente, para eso estamos, fíjate tú, yo he comentado en varias ocasiones que, pues, hoy día, ya no tenemos estos canales tradicionales, como veíamos en televisión, bueno, todavía existen, por supuesto, porque quiero decir que como hoy día las plataformas digitales se han convertido ya en canales, entonces, bueno, hoy aquí tienes, tú puedes escoger qué es lo que quieres ver y qué es lo que no quieres ver, y bueno, si quieres ver cómo es tu Buenas Noticias, perfectamente, pues, pueden hacerlo a través de esta bonita plataforma que ha venido creciendo poquito a poco, y bueno, vamos a saber que va a seguir creciendo. Te deseo mucho esto, Daniela, de verdad, gracias por brindarnos esas buenas noticias, los invito a que la sigan a través de su cuenta en Instagram, básicamente, arroba sonbuenasnoticias.art, y bueno, ver, estar pendiente de todo ese trabajo tan bonito, y aquellos que están aquí en Miami, cuando puedan, bueno, pendientes de ir al Maní, para poder también disfrutar de la buena música de venezolanos, en todas las áreas, en todos, digamos, los estilos, ¿ok? Gracias, Sergio, te voy a esperar allá, te voy a mandar la invitación para que vayas a uno de los conciertos maravillosos. Claro, mi amor, gracias, Dani, gracias, Daniela, de verdad, por este contacto, y bueno, gracias por permitirme también, de alguna manera, ser multiplicador de estas noticias. Una buena noticia, sigue, sigue. Gracias, mi amor, gracias, bendiciones. Bye.